Hoy martes de entrevista ya saben un invitado especial, vamos a hablar sobre qué es esto de la salud ocupacional utilizando productos naturales y todos los tips que podemos aprender, así que no te lo puedes perder. Saludas emprendedoras, episodio 272. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas y a todos bienvenidos. Y el día de hoy ya saben, martes segmento de entrevistas, tenemos a un invitado especial, ya mismo le vamos a dar el paso y le vamos a presentar. Pero no sin antes, ustedes ya saben, siempre dedico el podcast a todas aquellas personas que en este caso seguimos apoyando al tema de las personas que quieren seguir trabajando, ya saben que este podcast se emite desde Quito, Ecuador y aquí lamentablemente estamos en una situación un poquito negativa en la parte política y mucha gente ha plegado al paro, pero también habemos de las personas que creemos que a través de nuestro aporte, desde el trabajo como tal, podemos seguir haciendo y creciendo antes que esperar que el gobierno o cualquier otra persona nos pueda dar algo. Así que a todas aquellas personas que se sientan identificadas, va dedicado el podcast. No hay cómo servir desde nuestra trinchera dando lo mejor cada día, así que invito a todas las personas que no entren en pánico y que más bien apoyemos para que Ecuador vuelva a ser un ambiente de paz como siempre lo ha sido. Echa la dedicatoria, ustedes ya saben que siempre les invito a que visiten la Academia de Cateman.com, el Netflix de los emprendedores. ¿Por qué? Porque cada día sacamos clases nuevas, estamos ya con 18 cursos de entrar a la academia para revisar. Ya saben que con una suscripción mensual de 10 dólares pueden acceder a todos los cursos, sin contratos, sin tarifas, te sales cuando quieras, los escuchas o los ves cuando tú desees y realmente es una manera muy práctica democratizando el conocimiento para que las personas, los emprendedores que quieran estar en el mundo digital, lo puedan hacer, no hay impedimento. Así que bueno, ahora sí no les canso más, doy la bienvenida. Estoy con mi querido amigo y invitado especial, Aníbal. Aníbal Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, Katia, muchas gracias por invitarme tú, más bien para poder aportar en algo a tu podcast. Como sabes, siempre seguidores de tu página, estamos muy contentos de poder apoyarte, pues, y el tema en el que tú me has pedido, pues, con mucho gusto lo podemos ir desarrollando. Sí, claro que sí. Bueno, Aníbal nos comenta, ya nos irá detallando un poco, él tiene bastante experiencia. El tema que vamos a hablar ahora, para las personas que ya vieron el título del podcast, es la salud ocupacional con productos naturales. ¿Realmente es un reto? ¿Será? ¿No? ¿Se puede lograrlo? ¿Cómo podemos ayudar desde las empresas a nuestros colaboradores para que tengan un mejor estilo de vida? ¿Se puede hacer? Pues, vamos a hablar con el experto. Pero claro, no sin antes, Aníbal quisiera, yo te conozco, pero muy seguramente muchos del otro lado de la audiencia no. Así que quisiera, tengas la gentileza de que te presentes y que nos comentes que quién eres, quién es Aníbal Ávila y a qué te dedicas. Muchísimas gracias, Katy, pues, con mucho gusto. Tengo una formación superior, tengo una carrera médica, me especialicé en lo que es laboratorio clínico y pude por más de 10 años trabajar en la industria farmacéutica, ya sea en temas de investigación, desarrollo, pero sobre todo control de calidad. Fue una de mis mayores motivaciones para emprender a estudiar un poco más de lo que son productos naturales. Entonces, y a partir de eso, pues, desde hace más de 20 años venimos desarrollando en familia una empresa familiar justamente dedicada a lo que es el desarrollo, capacitación, asesoría y distribución de productos naturales. Perfecto, perfecto. Ahora, este tema de los productos naturales, ¿cómo entra para una empresa que dice, bueno, ya a veces incluso por tema del gobierno te dice, sí, tengo que manejar ciertas temas de ver por la salud de los colaboradores? ¿Cómo entraría o cómo podríamos encajar como emprendedores, como empresarios, estos productos naturales para mejorar el estilo de vida, obviamente también de nosotros y de las personas que están trabajando con nosotros? Bueno, el tema es bastante amplio, pero se canaliza bastante bien. Entendamos que hoy por hoy todas las empresas están sujetas a una normativa del Ministerio de Salud. El artículo 1404 obliga a todas las empresas a desarrollar programas de prevención en salud. Claro, eso se hace de la mano con el médico ocupacional, pero nosotros lo que hacemos es dar el apoyo justamente para que el médico se respalde en nuestras fortalezas y nosotros lo que hacemos son grabos, capacitaciones y asesorías al personal de cómo deben mejor alimentarse, mejor nutrirse para poder con eso tener un mejor desenvolvimiento laboral. Entendamos que hoy por hoy los temas de salud ocupacional y medicina preventiva son bastante amplios. Las empresas tienen que velar por el buen rendimiento y confort del empleado, del trabajador y nosotros tratamos de aportar con esta herramienta para que el médico y los empleados pues tengan un mejor conocimiento culturalmente tengamos un mejor bagaje de información y podamos pues con esto tener un mejor aporte a nuestro campo nutricional y por ende tener una mejor calidad de vida. Claro, aquí en este caso estoy entendiendo que como productos naturales lo que más bien vamos es para el tema de prevención, es decir, evitar que pasen las enfermedades y sería de hecho más bien más efectivo que todos pensemos en la parte preventiva antes de que una vez perdida la salud estemos complicados buscando medicinas, en este caso medicina médica tradicional que con medicación y todo queremos cumplir o volver a esa salud que posiblemente ya sea complicado. Ah, tú habías comentado de fortalezas, ¿no es cierto?, con el tema de prevención. ¿Puedes contarnos un poquito más en detalle cuáles serían esas áreas, esas fortalezas que ustedes apoyan a ese médico de salud ocupacional? Bueno, entendamos que hoy por hoy la demanda, la demanda laboral es bastante fuerte y pesada pues para todos los empleados y no se queda detrás del médico, el médico ocupacional debe cumplir una serie de documentación y papeleos cumpliendo los requisitos de salud que deben cumplir como empresas presentando informes y tantas cosas y a veces que queda relegado el tema de la capacitación a los empleados. Capacitación en el sentido de que deben estar bien informados respecto a lo que están comiendo, lo que no deberían comer y las horas en que deberían alimentarse para pues tener un mejor desenvolvimiento. Recordemos, recordemos a nuestros antiguos la calidad de vida que tenían antes. Una persona de 60, 70 años trabajaba tranquilamente en el campo. Hoy en día vemos una persona de esas mismas edades que toma tres, cuatro, cinco tipos de medicaciones diferentes, ya sea para la presión, ya sea para la diabetes, ya sea para la tiroides y tantas otras nuevas enfermedades que se han ido desarrollando, es porque nuestros hábitos alimenticios se han ido cambiando de lo que antes nuestros antiguos lo hacían y antes pues recurriamos solo a los productos naturales. Ahora se ha ido industrializando tanto nuestro tipo de alimentación, se ha llenado de tanto preservante, de tanto químico, que a la larga pues nos está pasando factura y las enfermedades que hoy por ahí padecemos es consecuencia de eso. Claro, un tema muy importante, el abuso de la medicina química, ¿no? El sedentarismo también diría que es una parte importante. Tú acabas de comparar como antes una persona en el campo pues que estaba activa, moviendo la tierra, no quieta, entonces se mantenía bien en salud. Ahora pues lastimosamente los trabajos de por sí, de oficina, nos hace que estemos bastantes horas, 8, 10, hasta 12 horas sentados atrás de un computador y eso hace que también no haya fluidez. Ahora, entrando en la parte ya como práctica, ¿no es cierto? ¿Qué consejos le podríamos dar a la persona? O sea, vamos a ponernos de lado que nos están escuchando las empresas, pequeñas empresas o grandes que tienen ya 5, 10, 15 personas que están trabajando. ¿Qué tips podríamos para evitar justamente tener un rol, o sea, a su equipo de personas enfermos, tener un equipo más bien activo, sano? ¿Cuáles serían los tips que puede darle a ese empresario para que diga, diga, bueno, yo aporto en esto con el ejemplo, dando algún tip, alguna charla? Bueno, las capacitaciones tú las has mencionado que es muy importante, pero ya en la forma práctica en el trabajo, porque de pronto controlar la alimentación de un empleado en su casa, pues no sabemos cómo come, ¿no? Pero internamente, si es que incluso hay muchas empresas que dan la facilidad de dar comida dentro del horario laboral, ¿será a través de la comida, a través del ejercicio y algún tipo, alguna cosa que se puede de manera práctica ejecutar a nivel? Por supuesto, por supuesto que sí. Tú bien lo has mencionado, primero debemos cambiar nuestro enfoque, nuestra visión. No debemos esperar enfermarnos para acudir a un médico. Nuestro enfoque más tiene que ser preventivo. Debemos saber invertir en prevención antes que pagar una enfermedad. Y viendo por eso, pues va muy de la mano la forma en que nos estamos alimentando y los hábitos que hemos desarrollado a partir de eso. Nosotros lo que hacemos con las empresas, nosotros desarrollamos un programa de capacitaciones gratuitas. Son gratuitas. De esta forma, nosotros capacitamos al personal. Bueno, no capacitamos, asesoramos, sugerimos al personal junto con el médico ocupacional. Cuando ya tienen un comedor, pues trabajamos con los nutricionistas, con la gente que prepara la comida. La forma de cómo deben preparar la alimentación y la frecuencia que deben alimentarse. Entonces, nuestros hábitos alimenticios han ido cambiando. No nos alimentamos igual que antes. Por eso, la ciencia, la medicina y la rama nutricional han tenido que tener algunos tipos de cambios en la metodología. Por ejemplo, hoy por hoy debemos alimentarnos cinco veces al día. Lo que nosotros teníamos la costumbre de tener, desayuno, almuerzo y merienda. Por los hábitos y los horarios laborales, estos hábitos se han ido cambiando. Y la nueva medicina hoy nos obliga y nos invita a que nos alimentemos cinco veces al día. No cinco almuerzos, no cinco porciones grandes, sino que lo que comíamos en tres porciones, ahora la repartimos en cinco para que nuestro metabolismo esté en constante actividad, dado que nuestro cuerpo no tiene la actividad que teníamos antes. Ahora tenemos un desayuno. A media mañana debemos tener una colación, el almuerzo. En media tarde también tenemos que hacer una lonchera y finalmente la cena o la merienda. Lo interesante es que la cantidad... Sí, dime, dime, Cati. Ahora, poniendo de forma práctica, cuando las personas del otro lado tienen a sus empleados y trabajan desde las 8, 9 hasta las 5, 6 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los horarios comprendidos de comida dentro del horario laboral? Pues sería la media mañana que tú dices, el almuerzo y la media tarde, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué tips? O sea, la empresa debería decir, bueno, habilito un tiempo para que la gente, sin pena o que le vayan a ver feo de que se está levantando, que no está trabajando, sino que como una cultura empresarial, pues tipo 10 de la mañana la gente puede salir, estirarse un poco, tomar un café, comer una manzana, a tal hora es el almuerzo, bueno, máximo una hora, qué sé yo, y en la tarde también, ¿cómo se debería manejar la empresa? Y en la parte práctica, ¿no? Nosotros hacemos algunas sugerencias, por ejemplo, en lo que son pausas activas, ¿no? Se llaman pausas activas, más o menos tipo entre 10 a 15 minutos al día se destina para hacer una pausa activa, en el tiempo en el que se aprovecha también, pues para tener algún pequeño refrigerio a manera de colación. El almuerzo, si es que está a cargo de la empresa, pues trabajamos directamente en el almuerzo para bajar la carga de carbohidratos, bajar la carga de carbohidratos, la carga de fritura. En forma general, sin entrar en forma técnica, ni calorías, ni cantidades, pero ¿cómo debería estar distribuido un almuerzo? ¿Qué debería tener a la media mañana y qué debería tener a la media tarde? Por ejemplo, media mañana podría ir muy bien una porción de frutas, una porción de frutas, tres, cuatro, cinco frutas. El almuerzo debe tener, digamos, el plato fuerte, el 50% debe ser verduras, ensaladas, el un cuarto debe ser lo que es proteína, carne, pollo, pescado, pavo, cualquiera de esas proteínas. Y el otro 25% el carbohidrato, arroz o papa o fideo o yuca o camote, y cualquiera de esas cosas, ¿no? Lastimosamente, la cultura ecuatoriana es el 75% de carbohidrato, encima le ponemos el fideo y encima le ponemos las papas, y de pronto como verdura a lo mucho le ponemos dos rodajas de tomate. Entonces, esos hábitos son los que debemos cambiar porque a la larga acumulamos calorías que el cuerpo no... Los porcentajes son muy, muy importantes, ¿no? Y a media tarde, ¿cuál sería lo conveniente? La media tarde, por ejemplo, sería interesante una porción de grano tierno cocinado, o sea, choclo, alberga, fréjol, algo de eso, y es una porción suficiente porque tiene caloría y tiene proteína. Nos inyecta energía suficiente, pues, para seguir elaborando, y en la noche, pues, llegar a casa y comer lo mínimo posible. La noche, sí, debe ser la comida la más ligera posible. La más ligera, claro, ¿no? Para que no sea pesado el estómago para ir a descansar. Eso es el tema de la comida. Ahora, en la parte física, bueno, difícil que la gente vaya a hacer ejercicio en la hora laboral, pero ¿qué tips podríamos decirles a los empresarios para que apliquen como cultura, como habíamos hablado, hablar de una cultura organizacional para que la gente se mantenga activa? Por supuesto. Mira, bueno, depende también el tipo de empresa, el tipo de actividad y el horario de entrada. Hay empresas que empiezan sus actividades a las 8 de la mañana. Si hacemos conciencia en el personal, a las 6 y media, de 6 y media a 7, ya pueden haber hecho actividad física, ya pueden haber salido a trotar, a caminar, o una máquina caminadora, entonces, tranquilamente, y estar en su trabajo a las 8 después de haber hecho una actividad física. O si después del trabajo, hay empresas que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y salen a las 4. Las personas pueden hacer sus actividades tranquilamente en un gimnasio o en casa, de 5 a 6. O sea, siempre va a haber la forma de cómo hacer una actividad. Y incentivamos también a las empresas a que se motiven al desarrollo de actividades deportivas dentro del personal. Campañas de juegos, torneos, campeonatos dentro del personal y motivarles a que tengan un entrenamiento con cierta frecuencia. A veces prestan o se prestan las instalaciones de la misma empresa para que los empleados puedan tener el mismo su entrenamiento, su preparación, su capacidad. Que además de eso es una terapia interesante porque la gente desfoga, desahoga el mismo estrés ocupacional. Entonces, siempre hay formas, siempre hay espacios, siempre hay espacios. Qué interesante. Bueno, hemos hablado de la comida, los tipos, las porciones, así en forma muy rápida, pero con tips muy prácticos que se lo puede utilizar. Ahí hemos hablado también de cómo apoyar de pronto algunas, incentivar incluso antes o después, que la gente haga ejercicio dependiendo del horario. E incluso motivar para torneos y cosas internas, justamente para salir de la rutina y hacer este tipo de actividades donde el cuerpo se mueve. ¿Algún otro tipo, alguna otra cosa o algo que se nos está pasando que podamos tomar en cuenta dentro del campo de salud ocupacional? Por supuesto. Mira, hay que hacer conciencia de la necesidad que tenemos del consumo del agua. Nosotros les hacemos unas dinámicas en las empresas. Les damos como una especie de tarea. Cada quien planta una semillita y tiene que ir regando, pues, y el premio se lo consigue después de más o menos dos o tres meses cuando la plantita ya creció y se desarrolló verde y hermosa. Y le hacemos el ejercicio que así mismo es nuestro cuerpo con la necesidad de consumo de agua. Así como le damos agüita a la planta, pues, debemos consumir nosotros. Y en el proceso de tener conciencia nutricional, pues, nos damos cuenta de que también necesitamos suplementar en nuestra dieta. A veces la dieta, ya sea por la calidad de los alimentos que comemos o porque la tierra ya no ofrece los suficientes nutrientes, debemos hacer necesario el consumo de algún tipo de suplementos nutricionales. Y nosotros también, pues, les apoyamos y les asesoramos con qué tipo de suplementos debería, pues, apoyarse dependiendo del tipo de carencias que cada persona presente. Sí, claro que sí. Yo había escuchado igual a muchos otros especialistas que, si bien es cierto, vale tomar en cuenta estos hábitos de la proporción de la comida, de la distribución de la comida en el día, la actividad física, el agua que comenta, es muy importante tomar bastante agua. Sí, es muy importante. Y el suplemento nutricional. Ahora, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los suplementos nutricionales más demandados o los más prácticos o los que…? Sé que esto va a depender, ¿no? No va a ser lo mismo de pronto una persona que esté 35 años a una persona que esté en 45, una que es madre o que es un hombre. Pero, en general, ¿cuáles son, o en base a tu experiencia, ¿cuáles han sido esas deficiencias donde más se ve la necesidad del complemento nutricional? Mira, Cate, como tú bien lo dices, dependemos también del sitio y de la ubicación geográfica. El mes pasado hicimos un trabajo en la provincia de Tungurahua, en el cantón Pelileo. El alcalde de Pelileo, pues, nos encargó que hagamos este trabajo de asesoría nutricional con todo el departamento, con todo el municipio de Pelileo. Y es increíble, de acuerdo a los hábitos alimenticios que tienen en este sector, se come mucho, mucho, mucho carbohidrato, se come muchísimo arroz, mucho pollo, pero en exceso, digamos así. Entonces, por ejemplo, la predisposición de problemas de hígado graso era demasiado elevada, demasiado elevada, lo que traía como consecuencia, pues, que el rendimiento sea muy deprimido de la gente a las 3, 4 de la tarde y estaban adormecidos. Era porque su hígado estaba saturado, su hígado no estaba funcionando bien. Entonces, por ejemplo, como suplementación, nosotros recomendamos el consumo, por ejemplo, de omega-3. Omega-3, y damos algunas sugerencias de los tipos de omega-3 que deben consumir, pues, y gracias, gracias a la buena recepción que hemos tenido, pues, hemos visto ya en una evaluación que hicimos la semana pasada, previa al paro, pues, que las personas han tenido muy buenos, muy buenos resultados, se han sentido bastante mejor, y pues, eso se va a ver reflejado en un mejor desenvolvimiento laboral. Entonces, hay que ir atacando de acuerdo a cada deficiencia, ¿no? Claro. Todos tenemos algunas dificultades. Yo creo que el que más se resiente siempre, si estamos comiendo mal, sería el hígado, ¿no es cierto? El riñón de... Hígado y estómago. Hígado y estómago. Ok. Para el estómago, ¿qué tipo de suplemento se puede recomendar? Por ejemplo, depende cómo sea nuestro carácter, nuestro temperamento. A veces reflejamos o absorbemos mucho tipo de cosas que no, 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 no afloramos, no desahogamos, pues, y las acumulamos en el estómago. El estómago se nos irrita, se nos lastima. Entonces, por ejemplo, problemas de gastritis son demasiado frecuentes. Esa es una moda y por hoy quién no tiene gastritis. Entonces, y la gastritis es un paso previo a la úlcera, y la úlcera ya es un paso ya, una situación más complicada. Y a la par de esto vienen problemas del colon, ¿no? Síndrome de colon irritable y tanta cosa. Nosotros sugerimos, por ejemplo, el consumo de aloe vera, el aloe vera como un apoyo para mejorar nuestra frecuencia digestiva, para proteger la mucosa del estómago. Y todo el aparato, el tracto intestinal, pues, es bastante, bastante bien, bien llevado. Las personas que consumieron, que lo tomaron, pues, quedaron bastante halagadas con el efecto, pues, y nos han dicho, oiga, este producto, ¿no? De maravilla, sí, espectacular. Qué chévere. Bueno, ¿no? Volver a nuestras raíces, organizar mejor nuestro tiempo. También, yo creo que un tema de la mente, ¿no? Organizarse, fluir, no estancarse, no estresarse con tanta cosa. Vivir en equilibrio, vivir en equilibrio. Vivir en equilibrio, justamente. Y qué buenas pautas. Gracias, Aníbal, todo lo que nos has comentado. Sé que al otro lado de la audiencia la gente va a valorar todo esto. Muchas gracias. Porque, sí, ¿no? O sea, aparte, no solo para las empresas, sino para las personas en general. Sí, sí, en general, para todos. Para todos. Para todos, exactamente. Y sus suplementos también. Y, bueno, yo sé que del otro lado de la audiencia la gente ya estará pensando, estará con dudas, cómo te encuentran. Así que quisiera que, por favor, nos digas dónde te podemos encontrar. Página web, redes sociales, teléfono, lo que nos quieras contar. Bueno, yo te comparto mi teléfono celular, el 099-317-5928. En Facebook también me encuentran como Aníbal Ávila. Entonces, la página web la estamos acabando de montar, pero igual va a ser www.anibbalavila.com o de la empresa, de una empresa que yo tengo, que se llama también aviquilasesores.com. Entonces, prontamente, pues, estará ya en el aire. Al aire, sí. Entonces, mientras tanto, pues, podemos contactarnos por vía de WhatsApp. Excelente. Te voy a pedir que me mandes todos los enlaces, todo lo que me has dicho ahorita. Por supuesto. Para ponerlo en las notas del programa. Y, pues, bueno, más bien, mil, mil gracias, Aníbal, por tu valiosa presentación, por compartir con la audiencia, por tu sabiduría, por cosas tan prácticas que lo podemos tomar en cuenta. Y, ya saben, del otro lado, aplicar estos conceptos básicos para tener un mejor nivel de vida en general. Y a las empresas que quieran contactar con Aníbal, pues, ahí van a quedar en las notas del programa el detalle. Y, pues, bueno, estamos casi por despedirnos. No sé si tienes palabras finales para aquellas personas que nos están escuchando. Con mucho gusto. Primero, agradecéndote, Katy. Y, bueno, sí, a las personas. Tengamos en claro que la vida, el ser humano, nosotros somos la mejor creación que pudo haber hecho el Señor. Pero nosotros debemos manejarnos en vida, en equilibrio. Para mantener un equilibrio ideal, debemos tener, somos como un trípode. La una patita del trípode es nuestra parte física, la fisiológica, la parte que está en nuestras manos. Cómo nosotros nos nutrimos, nos alimentamos. La otra patita del trípode es nuestra parte emocional. ¿Qué le estamos llevando a nuestro cerebro? ¿Qué información? ¿Qué leemos? ¿Con qué estamos alimentando nuestra parte cerebral, nuestro conocimiento? Y la otra parte, pues, es nuestra parte espiritual. Debe haber un equilibrio. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro ser superior, con el Señor, con el Creador, con que va? Como nosotros le digamos. Entonces, nosotros debemos tener un equilibrio ideal entre estas tres partes. Si manejamos ese equilibrio, pues, realmente la vida, no solo que va a ser un gozo y un disfrute, sino que vamos a tener larga vida, larga vida, y vamos a dejar una excelente senda para que los que nos siguen, pues, aprendan de eso. Claro que sí. Y hago mía tus palabras, dejar un legado, ¿no? A través de ese equilibrio importante que debemos vivir con optimismo, con alegría, con ganas. Como decía desde el inicio, no plegar a cosas negativas, sino más bien ser proactivos desde nuestro accionar. Y, pues, bueno, aquí hemos dado un granito de arena. Espero que del otro lado y muy seguramente van a valorar todo lo que estamos haciendo, entregando contenido, en este caso, tips de acá del experto sobre salud ocupacional. Apoyarse mucho de estos tips. Ya habíamos hablado del tema de balancear la comida, el tema de abundancia de agua, los ejercicios que sean recurrentes como tal. Apoyarse de los suplementos, de los complementos alimenticios. No sé qué es mejor. ¿Qué se dice? ¿Suplemento o complemento? Suplemento o complemento nutricional. Ah, no importa. Ok, entonces también vale la pena y, pues, cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es un regalo, como tú bien dices, de Dios. Así que estamos en la obligación de mantenernos bien. Y con esto terminamos de dar un legado para la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros empleados si tenemos, nuestros hijos. En fin, ser entes de campo. Y con esto me despido, mil gracias, Aníbal, por tu tiempo. Y mil gracias también a la audiencia. Ya saben que pueden escucharnos en el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video en YouTube. Y gracias también por suscribirse a los cursos, porque ustedes, al otro lado, esto no existiría. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Gracias, Aníbal. Gracias, Katy. Una buena tarde. Cuidado.